Música Estamos con un proyecto de digitalización para consumidores vulnerables Estamos trabajando con diferentes colectivos con asociaciones que conocen esos colectivos y que además tienen experiencia formando saben cuáles son sus necesidades y tienen un profesorado formado para ello están adaptando las clases a los diferentes conocimientos y las diferentes necesidades del público con el que están trabajando La idea es poder reducir la brecha digital en personas que tienen diferentes necesidades o tienen diferentes conocimientos en el ámbito digital Pues esto es un recurso muy grande para ellos porque se dan cuenta que con esta herramienta no son ignorantes porque muchos de ellos no tienen posibilidades o de ir a un colegio o no tienen la actitud o la actitud necesaria para que los cojan Entonces aquí sí que se encuentran libres y con ganas verlos ¿Vienes al curso con ganas, con pocas ganas? Con ganas Con ganas de saber Y de aprender ¿Y tienes algo en concreto que te gustaría aprender? Todo su tiempo, poco a poco Por ahora esto lo sé Más adelante es que nos enseñará Pero lo sé ¿Y esto sabías hacerlo antes? No, yo en mi vida he tocado estas cosas ¿Por qué? Nunca me he interesado ¿Y ahora te interesa? Pues para aprender, está bien aprender, ¿no? Yo no iba a ser informática Pero aprender está bien Saber manejar un poco las cosas Si además ahora la vida es digital Yo no sabía llevar el correo electrónico De hecho ni me metía O sea, tú puedes ver todos los mensajes, ¿no? Ahí están